¡Vamos! ¡No, todavía no! ¡Vamos! ¡Mira, ya tan como vino la donna! ¡Venga, amigas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos aquí una vez más! ¡Como no! ¡Dónde la rebota! ¡Explice! ¡Venga, que te empezará! ¡Felicidades, Lucas! ¡Por tu cumpleaños! ¡Venga, vamos a ver! ¡Toda con las manos arriba! ¡Y venga, que empezamos!